Hoy conocemos un poco más en el pimpón de Furia Española al volante españolista Diego Greco. Bueno, Diego, un ídolo. Maradona. Jugador en tu puesto. Redondo. Hinchadé. Chicado. Película preferida. Cualquiera de los medios porcentes. ¿Qué técnico te dejó cosas en el fútbol? Varios, pero... Rondina, Ota. ¿Comida preferida? Pisa. ¿Grupo musical? Sergio Torres. ¿Un auto que más te guste? ¿Qué más me guste? Un auto que me gusta. ¿El fútbol que te sacó? ¿Qué te sacó? El nacimiento de mi hijo. ¿Amigos en el fútbol? Tres o Pérez. ¿Argentina o qué país para vivir? Argentina, siempre. ¿Montaña o playa a la hora de veranear? No, playa, sin duda. ¿Maradona o Messi? Maradona. ¿Cuando te retire del fútbol, qué te gustaría hacer? Me gustaría seguir ligado al fútbol de alguna manera. Un secreto para ser feliz. Tratar de desenredir todo lo que se pueda.